Estamos muy bien, acabamos de bajar del carro. Sí, sí, hija. Después de 13, 15, 19 años, padres y madres de familia se reunieron con sus hijos, quienes residen en diversas entidades en Estados Unidos a través del programa Reencuentro Familiar. Todo hermoso, o sea, reencontrarnos con nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces, tenía 19 años que no había visto a mi hija. A mi hijo Ismael, de Nueva York, y gracias a Dios me fue bien, todo bien, anduvimos ahí, visitando Manhattan y todo eso. Todo fue maravilloso. Bueno, ya uno de mis hijos que tenía 19 años sin verlo, otro muchacho de 15 años. Y una hija también de 14, 15 años que no lo veíamos ahí. Y, pues, dio la oportunidad de que llegamos por ahora el esfuerzo del Grupo Curso Nueva York. Y, mira, estamos agradecidos con ellos y con todos. José Luis González Sarmiento, encargado de la Dirección de Atención a Migrantes, señaló que el programa se logra a través de los hijos quienes absorben los gastos de traslado y estancia, mientras la dirección apoya en los trámites de documentos. Este programa de reencuentro familiar se logra gracias a que en los últimos dos años, últimos meses, nuestros paisanos se han adherido a un club allá en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, que es el Club Pulso Nueva York. A nosotros lo que nos corresponde es acompañarles en el proceso de revisión de documentación para que puedan obtener su pasaporte. La visa que reciben tiene vigencia de 10 años. Al país vecino viajaron 66 adultos mayores quienes retornaron este 26 de febrero y 24 más regresarán el 28 de este mes. Una experiencia de reencuentro y convivencia familiar en las zonas de Connecticut, Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias!